Giro inauguró su planta en Villarica, Cauca, evento que contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del CEO de Giro Motocorp, Mr. Pauan Munyal. Publimotos hizo parte de este evento y estuvo en exclusiva con Johnny Díaz, gerente de mercadeo para Colombia. Desde su concepto, Alejandro, su infraestructura absolutamente bioclimática, migrar con el medio ambiente y lo, digamos, en términos de tecnología tenemos realmente lo más, yo diría, lo más moderno en cuanto al ensamble de motocicletas que asegura el 100% de la calidad de nuestro producto, de cada uno de los procesos y cada uno de los procesos también es, digamos, limpio. La intención de la compañía a nivel mundial es desarrollar este tipo de instalaciones donde hay una preservación, una conservación del medio ambiente y hay una clara intención de que todos los que trabajamos en esta planta estemos disfrutando de las instalaciones. Nosotros tenemos una frase muy linda que es que nosotros fabricamos felicidad, sí, estas plantas están pensadas en fabricar felicidad. Aquí en Colombia le dimos un sentido, digamos, adicional y es que aquí es una planta donde se fabrica futuro. Nosotros estamos en este momento terminando el centro de investigación y desarrollo uno de los más modernos del mundo en la India. Colombia es una construcción espectacular donde vamos a tener más de 500 investigadores trabajando, ingenieros trabajando en el desarrollo de nuevos modelos. Digamos que el reto que tenemos como compañía es estar en los primeros lugares de ventas de todos los países en los que estemos y eso obviamente requiere, eso exige una permanente innovación y permanentemente estar sorprendiendo el mercado. Entonces, lo que sí puede esperar la gente de Hero en Colombia es que toda esa innovación, todos esos diseños que estamos desarrollando en el mundial van a estar aquí en Colombia pronto. Johnny, 160 almacenes que es un récord en la historia de este país en tan corto tiempo y veo que hay mucha gente pidiendo más distribución. ¿Cómo es ese proceso de expansión de más puntos? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Qué sucede ahí? Sí, absolutamente sí, por supuesto. Digamos que somos conscientes que para las ambiciones de números que tenemos en Colombia, pues tenemos que tener obviamente muchos más puntos de venta. Sin embargo, sí somos muy exigentes en el tema de seleccionar a nuestros distribuidores porque tenemos obviamente unos requerimientos de imagen de marca exigentes, pero también Alejandro porque nos hemos concentrado en lograr tener distribuidores que den un nivel de servicio superior al de cualquier otro tipo de marcas. Afortunadamente todos los distribuidores que están con nosotros sienten que han hecho una muy buena inversión, han hecho una muy buena apuesta. Hero es la única marca en Colombia que usted le ofrece cuatro años de garantía, empecemos por eso. Segundo, es una motocicleta que le asegura la mejor relación costo-beneficio. Por lo que usted paga, recibe un excelente producto de la mejor calidad respaldada por esos cuatro años de garantía. Además, todos nuestros modelos tienen un enfoque hacia mejorar la eficiencia en consumo de combustible y aplicar tecnología que mejore el confort de la conducción. La scooter que vimos brevemente, describenos, ¿qué scooter es? Es una scooter, se llama Dash, es una scooter de 110 centímetros cúbicos. Es una motocicleta, digamos, muy versátil, pensado mucho en los jóvenes. Una motocicleta es un diseño muy atractivo, de muy buenos colores, de muy buenos stickers, muy atractivos y tiene unas ciertas, tiene algunas especificaciones que la hacen muy atractiva, repito, para la gente joven. Esta planta no está solamente concebida para hacer motocicletas, sino que está concebida para generar eso, bienestar, generar progreso, traer la mejor innovación, hacer que todos los que somos parte de esta familia de Giro, pues sean empleados, sean proveedores, sean aliados como ustedes. Todos los que son parte de esta planta sientan que aquí hay algo diferente, que hay algo superior.